El gobierno ecuatoriano se encuentra en plena guerra contra las organizaciones criminales. Solo en 2023 el país sufrió más de 2.700 homicidios, una situación que siguen viviendo, sobre todo estas últimas semanas. Guayaquil, con sus coloridos cerros y su aspecto apacible, cerró el 2023 con más de 2.700 homicidios, el año más violento de su historia. En las últimas semanas, la espiral de violencia ha terminado por dar la estocada a muchos negocios. Así, cerrados, vemos múltiples a las afueras de la ciudad. Víctor, trabajador en una empresa de autobuses, nos cuenta los problemas de los conductores. Hay un chofer que le cogieron 12 puntos de la cabeza y le partieron la cabeza. Hace unos meses hubo un intento de atraco con disparos y también muestran marcas de balas a algunos de los vehículos. La mitad de la flota está inmovilizada y lo mismo ocurre en otras cocheras cercanas. En el centro, la presencia policial es mayor, pero en este mercado popular, el miedo a las bandas criminales... Extorsión y secuestro express. ...es permanente. George ha pasado por ello. Yo fui uno de esos víctimas con 1.500 dólares que me hicieron extorsión. Román, asesor español de empresas, residente en Guayaquil, reconoce... Cada vez tengo más miedo y cada vez vuelvo con más cuidado. Lo difícil que es atajar la raíz de la violencia. Los grupos narcotraficantes han entrado realmente muy alto. En plena guerra del gobierno contra las organizaciones criminales, ecuatorianos como estos... ...anhelan la calma que también les devuelva a los turistas.